Estimados estudiantes, en este tutorial les voy a enseñar a crear datos vectoriales a partir de la digitalización de una fotografía aérea. Para el ejemplo, voy a trabajar sobre un fragmento de foto de la zona centro-norte de la ciudad de Loja, como pueden ver ustedes aquí. Voy a hacer zoom sobre esta zona de aquí. Lo que ustedes pueden observar por aquí justamente es el campus de la Universidad Técnica Particular de Loja. Vamos a hacer digitalización de capas tipo punto, tipo línea y tipo polígono. Las representaciones que vamos a digitalizar como punto van a ser sitios de interés, como línea, objetos, elementos del territorio, cuya longitud es más importante que su anchura, y como tipo polígono, los elementos que representan un área. Para el ejercicio que se va a hacer en la tarea, yo les he subido en el EVA una fotografía que corresponde a la parte sur de la ciudad. Si es que no son de Loja o no están familiarizados con identificar los objetos a través de una fotografía aérea, no hay problema, porque en el tutorial anterior nosotros habíamos aprendido a cargar el Open Layers Plugin, y dentro de eso podemos cargar lo que es la capa de OpenStreetMap, que nos puede ayudar a orientarnos de mejor manera. Si, por ejemplo, yo si conocía la foto, conozco el sector, entonces identifico rápidamente que esta es la Universidad Técnica Particular de Loja, pero si es que ustedes no conocen el sitio, ni siquiera la ciudad, pero con el OpenStreetMap ustedes se pueden guiar aquí. Por ejemplo, aquí está la Universidad, esta parte de aquí yo puedo cruzarlo con el OpenStreet, y sé que es el Hospital del IES, y bueno, así puedo ir identificando más sitios de interés. El campus de la Universidad, el Instituto Tecnológico Superior de Daniel Álvarez Urneo, el Gran Aquí, y así por el estilo. Entonces, para mi primera capa, que le voy a denominar como puntos de interés, voy a digitalizarla en forma de puntos. Otra cosa importante es que cuando yo digitalice, es mejor si es que lo hago sobre la foto. No sobre la capa, ya sea del OpenStreetMap o del Google Satélite, porque sobre todo al hacer muchísimo zoom, al acercarse mucho, se suele distorsionar, se suele mover, o se suele distorsionar el tamaño de las capas del OpenStreetMap o del Google Satélite. Es por eso que ustedes van a trabajar sobre la ortofoto. A esta de acá solamente la vamos a tomar como referencia para poder ingresar algunos datos. Entonces, voy a empezar a crear mi capa. Voy al menú capa, crear capa, nueva capa de archivo shape. Va a ser de tipo punto. La fotografía está en EPSG 32717, que corresponde al sistema de referencia UTM, zona 17 sur, datum WGS 84. El nombre que vamos a poner aquí no es el nombre de la capa, sino el nombre de un campo o atributo que queremos almacenar como información adicional de los puntos que nosotros vamos a levantar. Entonces, aquí, como pueden ustedes ver, el campo ID es el que se crea aquí ya por defecto, que va a ser un identificador que me va a ayudar a decir que cada elemento de mi capa es diferente. Aquí yo puedo colocar un campo que se llame lugar, que sea de tipo texto, longitud 80, para almacenar el nombre del lugar. También puedo crear un campo para almacenar las coordenadas. Le voy a poner X, ese lo voy a guardar como número entero, longitud 10, y le pongo Add to Fix List o añadir acá la lista. Tengo que fijarme que se van a ir añadiendo aquí. Y también le puedo poner la coordenada Y, también como número entero, longitud 10, y añadirlo a la lista. Con esto yo estoy, como ya vamos a ver más adelante, estoy haciendo la estructura de mi tabla de atributos para esta capa. Cuando yo pongo Aceptar, ahí sí, recién voy a guardar el archivo. Aquí es donde voy a poner el nombre de mi archivo. Entonces, yo le voy a poner a esta capa puntos de interés. Y la voy a guardar. Una vez que he creado mi capa, entonces necesito ahora empezar a añadir información a esa capa. Para eso voy a hacerle clic derecho sobre mi capa puntos de interés y voy a poner Conuntar Edición. Y voy a ver que se me activan aquí estas herramientas de edición de capas. Como estoy en una capa de tipo punto, la herramienta de añadir objeto espacial me va a salir el ícono de esta manera. Voy a activar el OpenStreetMap para ubicarme cuáles son los sitios de interés que voy a digitalizar dentro de mi capa. Voy a crear un punto para el hospital del IES, otro para la universidad. Otro para esta clínica San José, para el Gran Aquí y para el Colegio Técnico. Entonces, lo que yo tengo que hacer, ya he iniciado la edición de mi capa, voy a tomar la herramienta de añadir objeto espacial y simplemente voy a ir dibujando un punto. Simplemente hago clic sobre el sitio, voy a ponerle ID1 y este es el hospital del IES. Esto de X y Y no lo voy a llenar porque no lo sé, voy a mostrarles ya cómo se lo calcula automáticamente. Voy a crear, bueno aquí en realidad la universidad tiene dos cuerpos, pero voy a tomar solamente un punto más o menos central de referencia. Voy a escribir en lugar, el nombre del lugar. Ahora voy a hacer lo mismo con el colegio. Y también voy a hacer un punto en la clínica San José. Ahora mismo no pueden ustedes visualizar los puntos que dibujaron porque la capa del OpenStreetMap está encima de mi capa de puntos de interés, pero si es que yo la bajo, puedo ver mis puntos. Voy a desactivar también la foto y el Open para que ustedes puedan ver los puntos que hemos editado. Cuando ya termino de dibujarlos, puedo cerrar la edición y guardar los cambios. Ahora nosotros en la tabla de atributos habíamos creado unas columnas, voy a abrir la tabla de atributos haciendo clic aquí. Habíamos creado unas columnas para almacenar las coordenadas X y Y de los objetos. Esto lo puedo llenar automáticamente haciendo uso de la calculadora de campos. Con este icono de aquí abrí la calculadora de campos, voy a poner actualizar campo existente, el campo X y voy a irme acá a esta parte de aquí. Y en geometría voy a sacar la función X, la X precedida, por un signo de dólar que me va a dar la coordenada en X. Y ya se me llena automáticamente. Y ahora voy a hacer lo mismo para el campo Y. En geometría mismo voy a encontrar la función Y que me calcula la coordenada Y para los puntos. Entonces ya tengo una base de datos con pocos sitios de interés que digitaliza, pero que los pude identificar a partir de mi fotografía aérea y con ayuda complementaria del OpenStreetMap para tener más claridad de cuáles eran los sitios que yo estaba levantando. Gracias. Gracias. Gracias.